Música Buenas gente, como les va? Bienvenidos una vez más a un video de Mangy Motolog Bueno, en este nuevo videito vamos a estar presentando La Onda Way 110 S Una hermosa moto, noble, confiable Que hace ya varios años viene con muchas ventas en Argentina Así que bueno, dentro del intro y empezamos nada más el video Música Bueno, vamos a estar hablando de lo que es ahora la ficha técnica de la Onda Way Es un motor monocilíndrico de 4 tiempos Refrigerado por aire Con una cilindrada de 109,1 centímetros cúbicos Que nos ofrece una potencia máxima de 9,3 caballos a 7500 revoluciones por minuto La cual, esa potencia, nos da una velocidad máxima de unos 90 kilómetros por hora Aproximadamente Su alimentación es por carburador No viene Injection, que eso lo podría mejorar Un puntito de desventaje, digamos Vemos de Onda, que podría mejorarla ya que ha salido bastante buena esta moto Después de 3 re-styling, o sea, después de 3 actualizaciones desde el año 2004 Que ha ingresado al mercado nacional argentino Esta moto, su encendido es por CDI, avance electrónico Y el arranque es eléctrico y como estamos viendo aquí es a pedal Lleva de aceite, un litro lleva en aceite Su transmisión es de 4 marchas de 4 velocidades Su faro delantero y trasero no viene con tecnología full LED Sino que viene con luz halógena, la convencional Sus llantas son a rayos, como estamos viendo Y en la versión full, únicamente vienen llantas de aleación Sus frenos, como estamos viendo, vienen delantero y trasero Lo que es la base, la versión base Viene freno a tambor, tanto delantero y trasero Viene a través de cintas, o sea, por tambor Y bueno, los neumáticos, vamos a hablar de los neumáticos Los neumáticos vienen en la marca Pirelli En la medida trasera vienen 80-90-17 Y para el neumático delantero viene en la medida 70-90-17 Tenemos la suspensión, es una horquilla telescópica Delantera y trasera Colante de doble brazo Con doble amortiguador hidráulico Y resorte helicoidal Sus dimensiones es de 1,89 m de largo Ancho, tiene 706 mm de ancho Y de alto, tiene 1,083 mm de la distancia del suelo A lo que es la altura del asiento Bueno, tiene un peso en orden de marcha O sea, ya con todos sus fluidos Aceite, más combustible De 101 kg La altura del asiento se encuentra a 765 mm del suelo Y tiene una capacidad de carga máxima de 150 kg Su tanque es de 3,7 litros Y tiene un consumo de 210 km aproximadamente Con una autonomía de 50 km por litro Sus espejos estamos viendo que son bastante muy bien posicionados En su panel de instrumentos tenemos Un tablero totalmente analógico Del convencional del año 2004 La primera versión Tenemos el arranque eléctrico Los guiños La bocina Y el cambio de posición El cambio de luz alta a baja Su primera versión Contaba con Una motorización de 109,1 Tiene la misma potencia Solamente que ha cambiado estéticamente Lo que es El faro Lo que son Acá los guiños Delanteros Cambios estéticos Porque mecánicamente no cambió nunca la moto Siempre ha sido la misma potencia El mismo motorcito fiel y noble Y siempre entregó A los usuarios De Honda Muy buena Confiabilidad Y una muy buena moto Bueno En su primer restyling La moto Les voy a dejar una imagen De lo que era La Honda Way La primera Honda Way Que ingresó Al mercado argentino Luego En su segundo restyling Cambió lo que era También estéticamente Todo lo que era el frente En donde Honda Le hizo un pequeño recambio En el año 2013 Hasta el 2017 Que es esta La que estamos probando ahora Y la que se vende Actualmente Con este diseño Con el tercer restyling Digamos El diseño Y bueno Como ustedes ya saben Es una hermosa moto Que ha tenido Más de 50.000 ventas Aproximadamente Por año Desde que Se ha empezado A vender Desde su inicio Que ingresó Al mercado Nacional argentino Allá en el año 2004 Les voy a dejar Otra imagen De lo que es La segunda versión Que ingresó En el año 2013 Que tuvo Digamos La nueva actualización De esta ondita Way Y que bueno Tuvo Siempre fueron Cambios estéticos Cambios en la mecánica Jamás cambió La mecánica De la Honda Way Solamente Cambios estéticos Y bueno Esta unidad Es el último Restyling Digamos La última actualización De la moto Que como vemos Tuvo cambios En lo que es La parrilla En lo que es El asiento El tablero Siempre fue el mismo Indicando La velocidad El Indicador de velocidad De marcha en Granada Bueno Esta versión base Oscila entre los 220 mil pesos A los 240 Dependiendo La concesionaria Donde la vayamos A comprar Y en la versión full Esta aproximadamente Entre los Entre los Entre los 280 mil A los 300 mil pesos Bueno Como ventaja principal De esta Honda Way Podemos decir Que es una moto Muy noble Confiable Que nos ofrece Un noble Motorcito Fiel Que nos va a llevar A cualquier parte Donde vos Quieras viajar Y como desventaja Podemos decir eso Que tiene Que le podría agregar Onda Que sea full Injection Y unas cubiertas De mejor calidad Porque traen De fábrica Las cordial Obviamente Si uno quiere Se las cambio Por unas Michelin O unas Pirelli Y bueno Como otro Puntito más Como ventaja Es que su motor Las prestaciones Que ofrece Ofrece Una muy buena Autonomía Por su Tamaño Del tanque La calidad De los plásticos Y las terminaciones 10 puntos Me parece Perfecto Bueno Vamos a estar Probando ahora La moto Una Probit De manejo Vamos a estar Probando ahora Así que Esta moto Tiene una posición De manejo Muy muy Comoda La cual Obviamente Vamos Prácticamente Bien sentados Bien derecho No vamos Con una posición Media erguida Sino que vamos Más bien Bien derechito Y bueno Este fue El review De la Onda W110S Nos vemos En un próximo video Música 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 ¡Suscríbete al canal!